El 63% de los españoles opina que el acuerdo alcanzado entre el Partido Socialista y Esquerra, que contempla un espacio fiscal propio para Cataluña, perjudicará al resto de comunidades autónomas. Lo mismo opinan el 46% de quienes votaron al Partido Socialista las pasadas elecciones generales. Son datos de una encuesta de Sigma 2 para el diario El Mundo, que señala que casi la mitad de votantes socialistas recelan del pacto sellado para asegurar la investidura de Salvadorilla. Un rechazo que también han expresado públicamente varios varones del partido, como el presidente asturiano Adrián Barbón o el castellano manchego Emiliano García Page. Por su parte, el 92% de los votantes del Partido Popular se muestran contrarios a la gestión total de los impuestos por parte de la generalidad, seguidos de cerca por los de Vox, con el 91%. En el otro extremo, solo un tercio, el 35%, de quienes apoyaron a sumar en las últimas generales, opina que la medida afectará negativamente al resto de regidores. El sondeo de unidad editorial también refleja la opinión mayoritaria de que el Partido Socialista debió haber consultado a sus bases acerca del pacto, tal y como hizo Esquerra. Así lo expresa el 64,9% de los encuestados, un porcentaje casi idéntico si nos fijamos solo en los votantes del Partido Socialista, que eran un 64,4%. Mientras el nuevo presidente de la Generalidad, Salvador Illa, está ultimando el diseño de su gobierno, monocolor del Partido Socialista, aunque con perfiles técnicos y especializados para determinadas áreas de responsabilidad, cuyos nombres prevé tener a punto este domingo para que tome en posesión de sus cargos el próximo lunes. Si todo va según sus planes, este domingo se conocerán los nombres de todos los nuevos miembros del gobierno, que tomarían posesión de su cargo el lunes y celebrarían su primera reunión el martes. Ya conocemos algunos nombres. La alcaldesa de Santa Coloma de Gramanet, en Barcelona, y portavoz del Partido Socialista catalán, Nuria Parlón, a quien Illa avanzó en campaña electoral que situaría como consejera de interiores. El hasta ahora gerente del Ayuntamiento de Barcelona, Albert Dalmau, que será el consejero de la presidencia. Y Alicia Romero, que ocupará la cartera de economía. Lo que queda patente es que una amplia mayoría de españoles no está de acuerdo con el pacto que ha sellado Pedro Sánchez con Esquerra para seguir en el poder. De hecho, lo más llamativo es que casi el 50% de los socialistas están en contra y consideran que ese pacto es dañino para el resto de comunidades autónomas. Una encuesta que se ha hecho viral rápidamente y que en sí es una bofetada a Pedro Sánchez y sus ansias de mantenerse en el poder. No olvides darle like y suscríbete si aún no lo has hecho.